¡Hola! Soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar mi lista de libros para el Booktubathon 2018. El Booktubathon es un maratón de lectura y es todo un acontecimiento. Yo llevo cuatro años participando en él, incluso antes de tener mi canal, y bueno, como ustedes quizás sepan, soy muy fanática de los maratones de lectura. Y actualmente me encuentro en una especie de bloqueo lector, que espero este Booktubathon me ayude a salir de él. Y además, durante la semana del 30 de julio al 5 de agosto, que es el tiempo que va a transcurrir esta maratón, hay retos de video que espero poder cumplir, porque por primera vez en mi vida, de las veces que he hecho Booktubathon, voy a tener que trabajar tiempo completo. Y bueno, pues veré cómo funciona esto en mi horario, y sobre todo para alcanzar a terminar los siete libros que se supone que se deben de leer durante esta maratón. Además de leer siete libros, hay otras consignas. De hecho, la última consigna es esta, leer siete libros. Y la primera consigna ahora es elegir el primer libro que se va a leer con una moneda. Esto lo voy a hacer ya que empieza el maratón. Justo antes de empezar a leer, voy a tirar una moneda entre dos libros que escoja para seleccionar mi primera lectura. Esto lo voy a hacer en mis Instastories. De hecho, voy a estar subiendo mucho contenido en Instagram, bueno, en Instastories por lo menos, durante este maratón, para mantenerlos al tanto de mis avances. La segunda consigna es leer un libro en el que ocurra algo que quiera hacer. Y para este escogí Sombras Vivientes, el segundo libro de la serie de Recles de Cornelia Funke, porque algo que toda mi vida he querido hacer es viajar a un mundo fantástico. Y bueno, lo hago a través de la lectura. Y en este libro seguimos a Will y a Jacob, los hermanos Recles, que a través de un espejo en el estudio de su papá se transportan a este mundo en el que los cuentos de hadas y todas las cosas fantásticas existen. El primer libro me fascinó. Y he escuchado que el segundo y el tercero solamente van mejorando. Entonces estoy muy emocionada de leer este libro durante este maratón. La tercera consigna es leer un libro y después ver la adaptación cinematográfica o a pantalla de este libro. Y para esta consigna voy a leer El azul es el color más cálido, Blue is the warmest color y estaré viendo la película La vida de Adele. Después, la cuarta consigna es leer un libro con algo verde en la portada. Y para este voy a leer Carrion de Raymond Rowell. Pero la versión de portada, bueno, en realidad lo voy a leer en digital, entonces no es como que haya mucha portada. Pero estoy pensando en la portada ilustrada por Kevin Wada, que es uno de mis ilustradores favoritos. Y bueno, pues tiene verde en el traje. La siguiente es leer un libro con el mismo sombrero todo el tiempo. Y es el único sombrero que tengo, así que estaré usando este. Y voy a leer El Ramayana de Balmiki. Este es un libro que también desde hace tiempo que tengo muchas ganas de leer. Es uno de los clásicos de la literatura de la India. La siguiente consigna es leer un libro con un lomo bonito o con la espina bonita. Y para esto estaré leyendo Goliath de Scott Westerfeld. Es el tercer libro en la saga de Leviathan, en la que seguimos un universo alternativo en el que la primera guerra mundial es peleada por dos facciones, los clankers y los evolucionistas o los darwinistas. Y bueno, seguimos la historia de dos niños o dos adolescentes, una chica que se hace pasar por hombre para poder entrar a la academia de pilotos y al hijo del duque de Austria. Es una saga que me fascina. De hecho, si han visto videos de hace dos años míos, no dejaba de hablar de ella. La mencionaba cada que tenía oportunidad. Hace mucho que no la menciono, porque pues no he leído el tercer libro. Lo tengo pendiente desde hace mucho. Entonces voy a aprovechar esta ocasión para leer este libro con esta espina tan linda. Y después, la siguiente es leer siete libros. Entonces hay dos libros que faltan mencionar en esto. Uno de ellos va a ser Volver a casa de Yaga Gagasi, que es la lectura del mes de julio de Libros Before Tipos. Espero que este sea el primer libro que me salga para poderlo leer antes de que sea el hangout. Y el último libro que voy a estar leyendo en realidad va a ser un audiolibro y va a ser El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness. No sé muy bien de qué trata. Sé que trata de una bruja que es historiadora y de un vampiro que es genetista que se unen para encontrar la solución a una cuestión que ocurre en el mundo mágico. Y bueno, lo seleccioné porque es un audiolibro que yo creo que me va a permitir escucharlo en momentos en los que no pueda leer y quizás avanzar más rápido en mis lecturas, pero pues ya estaremos viendo. Y esos son los siete libros que estaré leyendo durante la Book to Baston 2018, que será del 30 de julio al 5 de agosto. Espero poder terminar los siete y si no, por lo menos avanzar más, leer más y quizás, si tengo suerte, salir de este bloqueo lector de libros. Veremos qué pasa. Espero que les haya gustado este video. Espero que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. ¡Bye!